que hace rato hablábamos de Maribel Guardia, pero ¿a poco no pertenecen como a una camada, como a una generación que yo me pregunto ¿qué les dieron de comer? Mira, Felicia Mercado, Maribel Guardia, Lourdes Munguía. Lourdes Munguía. O sea, porque el tiempo no ha pasado por ellas. Pero la disciplina. No ha pasado por ellas el tiempo. La disciplina se necesita. Además de genética, en muchos casos, la disciplina, porque Lourdes Munguía no toma ni sol. Solamente come pastel una vez al año y es el día de su cumpleaños. Pues esta mujer también pertenece a esa generación. Me refiero a Olivia Collins. Y ella, bueno, pues destapa que ha pensado suicidarse ante la difícil situación que vivió en aquel entonces en su matrimonio tan tóxico con el fallecido García Pato. Olivia Collins, quien forma parte de la obra Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, abrió su corazón a la prensa y contó el tormento que vivió al final de su matrimonio con Silvio García, estando en España. He sido una mujer, una guerrera. He vivido muchas cosas, he aprendido de ello. Yo creo que también lo que te pasa en la vida es porque tienes la fortaleza para superarlo. Entonces lo tomo como un aprendizaje. Y ese aprendizaje me ha llevado a ser la mujer que soy ahora y la mujer que yo les he enseñado a mis hijas también que sean. Nadie, nadie te puede quitar tu autoestima. Nadie te puede decir no hagas esto. Nadie te puede violentar. Incluso reveló que pensó en el suicidio tras los duros momentos que pasó. Sí se llega al tema, sí se llega al tema. Yo traté de hacerlo, pero tenía un ángel que se llama Cata y que se quedó allá con su hijo. Y ella me la llevé yo de aquí de México y si no hubiera sido por esa mujer, no sé qué hubiera pasado en mi vida. Mira, sí fue amarga experiencia, pero como se los dije hace rato, de esa experiencia aprendí mucho y tuve dos hijas maravillosas. Y ahora tengo un nieto maravilloso que si eso tenía que pasar, porque era el karma, era lo que tenía que aprender, pues ahora tengo el dharma. Y sí, sí puedo decir que llegas a un momento en que ya la justicia divina viene a ti. Olivia Collins mencionó que después de algunos años puede contarlo sin temor a nada, pues cuenta con el apoyo de sus hijas. Ahora lo hablo porque ellas también me apoyan muchísimo. Ellas quieren, mamá, escribe tu libro, mamá, escribe tu libro. Le dije, no lo he escrito, hija, porque yo no quiero mencionar cosas muy delicadas. Y están ustedes. Dicen, no, mamá, lo debes de hablar, lo debes de decir, porque las mujeres te están esperando. Y tú, que eres una persona pública y que tú eres una mujer empoderada, pues puedes decir que eres como todas, que te pasó también y que fue grave. También nosotras, mamá, también sufrimos todo eso. Entonces queremos que lo hagas para que las mujeres te escuchen. Todos los días sale el sol. Florio Machuca. Ahí está. Y miren, aunque suene, yo voy a decir, aunque suene como a esas frases, ya saben, de juventud en éxtasis, y quién se llevó mi queso, pero lo que no te derroca te hace más fuerte. Sí, total. Justo recordando esta historia muy tormentosa, ellos se separan, hablan del tema, y hay que decirlo, Maxim Butzai, Diana María Alvarado, y las demanda, porque después regresa con él. Fue una relación muy, muy complicada. Mucho, mucho, mucho. Pero ellas, Maxim y Anita, hablaron cosas que les dijo Olivia, y el señor se enojó, y dijo, eso no es cierto. Porque ya había regresado con él. Exactamente. Entonces decide demandarlos, que fue, por lo que sabemos, de mucho tiempo, pero sí, fue una relación que dio muchísimo de qué hablar por la forma tan tóxica que él se manejaba, según los rumores. Dicen que no hay que hablar del que ya no se puede defender. Durmiendo con el enemigo. Ahí sí, ¿eh? De hecho, se la llevó mucho tiempo a España, ya estuvo retirada, pero años de la mirada pública, ¿se acuerdan? Así fue. Y me acuerdo, creo que regresó con Azteca con una novela. Eso que no lo hagan, eso que... Ya si nos conocieron el vedette, de vedette no nos retiren del cabaret. Sí, no. No nos retiren del cabaret. ¿Ves, Belinda? Tú sigue tu carrera. Llegue quien llegue, sigue tu carrera. Fíjense, ya lo dijo ayer el consejito, ¿se acuerdan? Fíjense con quién anda. Escojan bien. Escojan bien. Aprendan a escoger.